No me pregunten más, si tú no conoces Repartiendo calidad, ¿qué tengo que hacer para estar conmigo? Dímelo, ay dímelo Dime qué tengo que hacer para estar conmigo, dímelo Dímelo, 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 un vestido ¿Qué tengo que hacer para estar conmigo? Dímelo, 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 un vestido Ay, como quisiera llegar un día Y me da tu boca a ver el peado y el despacito Fue de hacer cositas locas Quítate la ropa, poquito a poco, tú eres mi hijita Yo soy tu loco, vamos a bailar con el tambor Y hagamos la pena hasta que salga el fin Palabras de caballero, con mis ojitos yo te quiero Dime qué tengo que hacer para estar conmigo Dime qué tengo que hacer para estar conmigo Dímelo, dímelo, que me tienes como un vestido Palabras de caballero, con mis ojitos yo te quiero Dime qué tengo que hacer para estar conmigo, dímelo, dímelo, que me tienes como un vestido Dime qué tengo que hacer para estar conmigo, dímelo, dímelo, que me tienes como un vestido Dime qué tengo que hacer conmigo, dímelo, que me tienes como un vestido Dime dónde y cuándo nos vemos con esta reina en el Facebook por lo menos A ver si nos conocemos, pa' meterle lo más bajo y sin suelo Mami, tú me tienes loco, tú me tienes como un vestido Y más que en todo lado, bate, 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 me tienes loco, déjate Me mire, te mire, te mire, te gusta que yo te guste Dime mami qué vamos a hacer, y qué podemos hacer Dime que me estoy muriendo por estar contigo, que me tienes loco, perdido Dame tu calor, ay amor, que me muevo de frío Dime qué tengo que hacer para estar contigo, dímelo, dímelo, que me tienes loco, perdido Dime qué tengo que hacer para estar contigo, dímelo, dímelo, que me tienes como un vestido Ay mami, tú me tienes loco, loco, loco Tú mismo vas que vienes loco, loco, loco Ay mami, tú me tienes loco, 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 loco Me muevo como un anón, loco, 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 loco Me vieron por allá, loco, loco, loco Y en el oscuro no es mentira, loco, loco, loco No vayas mi concha aquí, loco, 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 loco Tú me tienes loco, perdido Tú me tienes loco, perdido Tú me tienes loco, perdido No se rompa más la cabeza, esto no tiene ciencia Hay que tener talento, experiencia Recuerda, que si querés más yo te doy yo te doy por cantidad Gracias por ver el video.